El albuacil del condado de Santa Cruz, Tony Estrada, dijo Los carteles hacen diferentes tácticas para mover la droga con gente que no lo sabe, convirtiéndolos en mulas ciegas. Un cordial saludo y bienvenido a Caso Cerrado. Me parecía que estaba dando las noticias. Pero esto es un dato, es un hecho que se reporta por este albuacil y que me imagino yo de alguna manera se va a ver reflejado en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me metieron cinco años en cana solo por ayudar a mi exesposo. Ahora quiero que pague. Ella aceptó que la maleta era suya, por eso pagó por su estupidez. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes, bienvenido. Vengo hoy a demandar a mi exesposo. Y vienes a todo lo que da. Sí, a todo lo que da. Porque tuve que hacer cinco años en la cárcel por este desgraciado. ¿Cumpliste cinco años de prisión? Cinco años, doctora. Cinco años. Bueno, Beatriz, explícame, por favor, entonces, ¿qué le estás exigiendo a Efraín? Bueno, mira, yo conocí a este hombre cuando éramos niños. Yo me crié con él. Yo estaba en foster care. Y me crié con él. Yo siempre lo defendía. Siempre estuve ahí por él. Siempre lo defendía. Un día se metió en un problema en foster care. Y le quisieron dar. Y me metí en el frente y me dieron en la cabeza y me dejaron la cabeza por yo defenderlo a él. Y mira, crecimos juntos. Y desde ese momento cuando yo me enamoré de él, me enamoré de él, estábamos juntos por años. Y bueno, lo casamos. Y después de que lo casamos por siete meses. Estábamos casados por siete meses. Bueno, y lo que pasó fue que comenzó a... Me llamó y me preguntó que si le podía yo hacer un favor. Él te dijo a ti. Sí, me preguntó... Tu marido. Sí, que si le podía yo hacer un favor a él. Y de que él quería que yo le llevara 15 mil dólares a México porque él no podía viajar fuera de la ciudad. Y bueno, pues yo... Tú eres ciudadana americana. Sí, yo soy ciudadana americana. Y bueno, yo que estoy enamorada de él, él es mi esposo. Yo de buena le dije que sí. Bueno, le dije que sí que... Sabiendo que ibas a hacer algo ilegal. Sí, yo tenía mucho miedo. Yo estaba muy nerviosa. Y bueno, le hice, le fui a hacer el favor. Y me contó un poquito, me dijo que cuando yo llegara a México que iban a estar una gente ahí que me iban a decir una clave. Pues bueno, yo llego a... Cuando llegué a México, la gente me estaban esperando allá en el aeropuerto y me dijeron la clave que si... Me dijeron la clave que si yo era la hija de Clinton, ¿verdad? Bueno. Yo digo que sí, yo ya sabía yo que... Esa es la clave. Sí, ya yo sabía quién era esa gente. Ok. Bueno, me preguntaron que si yo tenía yo el dinero. Me llevaron para un hotel y le entregué el dinero a esa gente. Y cuando me pusieron en un hotel por tres días, por tres días me quedé en el hotel. Me trataron bien, me dieron el cover. Me trataron bien chévere esa gente. Bueno, estuve en el hotel por tres días y ya de regreso, de regreso de México a Nueva York, voy y me agarran, me agarran a mi inmigración y me preguntan, you know, por qué, you know, ¿para dónde fuiste? ¿Para dónde fuiste? Siempre te preguntan, exacto. Bueno, fui para México y yo le digo que fui de vacaciones, you know, y yo me puse nerviosa porque ya yo sé que yo fui a hacer allá. Bueno, después que vinieron inmigración, viene la gente de aduana. Cuando yo estaba recogiendo la maleta mía, vinieron la gente de aduana y me dijeron, you know, abre la maleta, por favor, puedes abrir la maleta. Me preguntaron que si la maleta era mía y le dije que sí porque es mi maleta. La única diferencia es que noté que un ticket que tenía, yo le había puesto una soga y no la tenía. Bueno, yo comencé a abrir la maleta, comenzaron a preguntarme, ¿estas cosas son tuyas? Bueno, eran mis cosas, mi plancha, mi ropa, y le dije, you know, eran mis cosas. Bueno, me la comenzaron a echar para el lado y cuando llegaron al fondo, encontraron cuatro kilos de cocaína en la maleta mía. Doctora, te lo voy a decir, yo no sé de dónde vino, yo no sé de dónde vino esa cocaína. Yo no la puse ahí. Y yo sé que este desgraciado. Cuatro kilos. Sí, cuatro kilos. Yo sé que él, él sabe. No tengo nada que ver con eso. Él sabe de eso, doctora, y me rompe el corazón porque nunca en mi vida yo me he metido en problemas. Pero tú no lo implicaste a él, o sea, cuando te detienen. Mira, yo traté de comunicarme. Porque te detienen, no, pero la policía te detuvo. Sí, me detuvieron. ¿Te arrestan? Sí, me arrestaron. Por posesión de cocaína. Sí, sí, señora, eso es algo bien grande. No, es muy serio. Bueno, se me dañó mi vida, se me dañó mi vida. Pero tú nunca le dijiste a ellos, pero mira, si yo lo que fui a México a entregarle un dinero que mi esposo... Pero no me lo creyeron, doctora. Yo te digo que yo estaba muy... Yo estaba acabada. En ese momento yo pensé lo peor, esos cocaína. Yo estoy pensando, yo voy a gastar la vida en la cárcel. ¿En prisión? Sí, bueno. So, comencé a hablar. Ellos me pusieron un abogado ahí, de Legal Aid, y bueno, porquería. Ese abogado era una porquería. No me quiso ni ayudar. Me dijo, mira, di que sí. ¿Cómo que voy a decir que...? Me tuve que decir que dijera que sí, porque me iban a dar 20 años, pero me dijeron que si dijo que sí... Que si te declarabas culpable, te iban a reducir la sentencia. Sí, exactamente, que nada más me iban a dar 5 años. So, bueno, eso es mejor que 20 años. So, le digo que, you know, lo cogí. Y bueno, estuve en la cárcel por 5 años. Yo traté de comunicarme con él, no me recogí el teléfono, se desapareció. No vino, no quería nada de comunicación conmigo. Bueno, vino este desgraciado, vino para la cárcel, este desgraciado vino para la cárcel a pedirme el divorcio, a divorciarse nada más. No me mandó dinero, no me mandó nada, no me llamó, no hizo nada por mí, yo estuve en la cárcel. No te voy a estar esperando. ¿Cómo que no? Pero te conozco ya por años. No, 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 habla conmigo, habla conmigo. Doctora, me duele porque lo conozco ya por años, ya, por años a este hombre. Y cumpliste 5 años de prisión por él. Sí, me desgracié mi vida, mi vida está acá. Pero tú aceptaste que era tuyo, tú aceptaste. Tú sabías que... Yo no tengo nada que ver con eso. Escúchame. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que tú quieres de él? Doctora, yo quiero mi dinero. ¿Cuánto? Yo quiero mis 150 mil dólares. Quiero que me pague 150 mil dólares. Por todo lo que pasaste, por causa de él. No, no tengo nada que ver yo con eso, nada. ¿Cómo que tú no tienes nada que... Tú cállate. Doctora, por favor. Escúchate. Sí. Yo te quiero preguntar unos detalles que me hace falta entenderlo bien. Sí. Ok. Tú vas a México sabiendo que ibas a hacer algo ilegal. Sí. Porque tú llevabas 15 mil dólares y uno sabe que para viajar fuera de Estados Unidos te piden que reportes si tienes más de 10 mil dólares. Exactamente. O sea, ya tú sabías que tú ibas haciendo algo malo. Ok. 150 mil dólares. 150 mil dólares. El hombre se divorció de ti, más nunca se entendió de ti y nada. Sí, estoy desgraciado. Perfecto. ¿Cómo respondes, Efraín? Primero, quiero una orden de alejamiento. ¿Para qué? Este es una persona que en realidad nos está amenazando. Yo ya me casé otra vez, me comencé una vida nueva. Mi esposa está embarazada y él solamente lo que está haciendo es apareciendo en diferentes partes, amenazándonos a nosotros. Porque yo creo que tú me pagues. Pero yo no tengo nada que ver con eso. La cosa es que yo no tengo nada que ver con eso. Ella fue una víctima del cambiazo. Yo no sabía nada. ¿Tú sabías? ¿Una víctima del cambiazo? Sí. ¿Tú sabías? ¿Qué cosa es el cambiazo? Es cuando una persona viaja. Lo que pasó es que yo hacía negocios. Sucios. Pero con una persona que sea americana ciudadana y nomás mándame los 15 mil y ya no te molestamos. Entonces le dije que me hiciera el favor. Yo no sabía nada de eso. En realidad yo no sabía nada de eso. Ella lo hizo, yo le di la clave a ella, le dije ayúdame, te voy a dar la clave. Cuando llegó ella allá, después yo no sé. Ok. Vamos a pasar al testigo del demandado, por favor. ¿Tú no te sospechabas que esta gente a quien tú le fuiste a entregar el dinero, ¿qué sabes tú de esa gente? ¿Quiénes eran? Pues la gente, yo hacía negocios solamente, yo no sabía que iba a pasar eso. Yo nunca le voy a hacer daño a mi esposa. Nos conocemos desde chicos. Nunca en mi mente iba a pasar que yo la quería lastimar así. Yo nunca, nunca. Bueno, ¿y la gente con quien tú hacías negocio todavía? De lo que yo me di cuenta desaparecieron, nadie sabe nada de ellos. Nada, no sabe nada de ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es María y yo soy la esposa de Efraín. Ok. Yo estoy aquí porque yo siento miedo de esta mujer. ¿Miedo de qué? Esta mujer nos ha estado acosando, nos ha estado buscando, nos amenaza. Lo último que ella hizo fue aparecerse en mi casa, amenazarme, preguntar por mi esposo, mi esposo no estaba. Entonces se me acercó, me dijo que me iba a apuñalar, que me iba a sacar a mi bebé, que me iba a matar, que me iba a matar a mi esposo. O sea, yo siento mucho miedo. O sea, demasiado miedo. Quiero que tengas miedo. Mi Gema, ¿llamaste a la policía? No, yo tengo miedo de llamar a la policía por toda esta historia de este caso de esta mujer, que esta mujer está involucrando a mi esposo. Mi esposo es una buena persona. Nosotros hemos trabajado. Pero ¿cómo tú no vas a llamar a la policía a alguien que te amenaza de encuñalarte la barriga? Porque yo siento miedo de ella. O ¿será que tú estás preocupada porque tu marido quizás está en cosas que no son claras? Yo estoy un poco preocupada porque esta mujer lo está incriminando en todo. Lo incrimina, entonces yo no sé qué es lo que ella pueda ser capaz. Testigo de la demandante, por favor. Y dile al señor Héctor Schuert que pase, por favor, también que ya esté aquí adentro de la sala. Buenas tardes, señor. Su nombre. Su nombre, su nombre es Juan Carlos. Juan Carlos. Yo estoy aquí para apoyar a Beatriz. A ver, explícame. Porque yo estoy seguro que ella ha sido víctima, como muchas otras personas, de lo que llaman el cambiazo en los aeropuertos. Esto consiste en tener información de ciertos ciudadanos americanos que viajan a Sudamérica o a México. Y en esos aeropuertos, al momento de ellos regresar, cambiarle la maleta por algo igualito, pero lleno de droga, para poderla meter en los Estados Unidos. Yo soy periodista en Venezuela y allá me dediqué a hacer una investigación en los aeropuertos de Venezuela y Colombia. Ahí me pude dar cuenta, estuve trabajando de los empleados que montan las maletas en los aviones. Ahí me pude dar cuenta de que eso es una mafia muy grande, en donde todos saben, pero nadie sabe, nadie dice nada. O nadie dice nada. Nadie dice nada. Inclusive, yo fui víctima de ellos porque ellos me dijeron, me ofrecieron un dinero para también ser parte, porque la mayoría de todos los que trabajan ahí son parte de esa red. Obviamente yo me negué y en ese momento me amenazaron de muerte y fue cuando yo decidí venirme a este país. Llego acá y empiezo a investigar y me coincidió con la historia de Beatriz. Ella me dice su historia y coincide exactamente con el modus operandi que usan estas mafias. Por eso estoy seguro que ella pagó su cárcel sin necesidad. ¿Qué piensas tú de él, esposo? ¿Que tenía más información de la que nos está ofreciendo? Yo estoy seguro, yo estoy seguro de eso, que él estaba al tanto de todo eso. Porque él tuvo que darle... O sea, él tenía información de que a ella la iban a utilizar, no solamente para lo que la utilizó él, que era para llevar el dinero, sino que a ella la iban a mandar cargadita de vuelta. Pero ella aceptó que era su mochila, ella aceptó. Tú sabías. Vamos a hablar sobre esto. Porque esto nos pasa a todos. Hay maletas que lucen iguales, son parecidas. Exactamente. ¿Ok? O sea, y si el nombre coincide con el tuyo, ¿cómo vas a negar que es tu maleta? Exacto. Tienes que aceptar que es tu maleta. Exactamente. Ahora, si te la cambiaron en el otro lugar, porque la cambian y le ponen nombre y todo, tu propio nombre te lo ponen. ¿Cómo funciona esto? Doctora, conozco, el periodista está muy bien, muy bien informado. Conozco esto de pleno, muy bien, porque obviamente trabajé en aduana y sé cómo funciona todo esto. El maletazo o el cambiazo, se le dice también el maletazo. Esto se originó en el aeropuerto del Dorado, también sucede en el aeropuerto de las Américas de República Dominicana, y son maletas que son idénticas a las que usted chequea. Y al chequearla, el cambio en sí sucede, después que la maleta pasa por todo el requisito, son de cinco a seis diferentes inspecciones por las que pasa la maleta, ya cuando llega a la valija del avión, es donde se hace el cambio. Correcto. Lo que sucede es lo siguiente, que la persona lo que debe de hacer para prevenir esto, que es lo que queremos hacer para que los millones de televidentes que ven su programa, estén conscientes. La manera de prevenirlo es, primero que nada, marcar la maleta por dentro, en un lugar donde no se sepa, y tomarle una foto. Miren qué interesante, preste atención. Tomarle una foto. Y lo otro que yo recomiendo, que es muy importante, existen estos lugares en todos los aeropuertos internacionales del mundo, donde envuelven su maleta en plástico. Al usted hacer esto, el tiempo que tiene esta mafia es muy poca para hacer el maletazo. Entonces no escogen tu maleta. Exactamente, escogen otra que es mucho más fácil de hacerlo. Pero esto viene sucediendo desde los años 70, ha sucedido en números de ocasiones, donde estas personas que son víctimas, porque son víctimas en sí, terminan pagando largas sentencias de cárcel. Existe lo que se conoce como el CET Team, el Contraband Enforcement Team, que tienen los rovers, que trabajan desde arriba del aeropuerto, usted va caminando por la gestera, y ya ellos, ya por el comportamiento de la persona, saben a aquellas personas que sí... ¿A quién van a escoger? ¿A quién van a escoger? Vale, muy bien, perfecto. Ok, decisión del caso. Hubo algo en el testimonio del demandado que a mí me llenó la cabeza. Él me dijo que él debía 50 mil dólares y que los tipos en México le dijeron que si le daba 15 ya no lo molestaban más. Nadie cambia 50 mil dólares por 15 mil dólares a menos que vaya a ganar muchísimo más de lo que cambió. Esos señores sabían perfectamente que la iban a enviar a ella cargadita y él lo sabía también. Porque cuando uno debe 50 mil dólares, uno sabe que nadie acepta 15, a menos que sea el hallarés, cosas así rarísimas que pasan en el mundo. Pero los mafiosos, los narcotraficantes, ellos saben perfectamente que no se cambia 50 por 15. O sea que él sabía. Te concedo la demanda, 150 mil dólares en 30 días. He dicho, caso cerrado. ¡Caso cerrado! Yo no sabía, esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio.